Bien, nosotros de regreso, miren, no tenemos el boletín 636 como de costumbre, pero sí lo tenemos el que emite Salud Pública. Así que, señor director, vamos con el boletín 636, que son noticias buenas. Y nosotros no solamente hacemos el boletín cuando hay muchos casos de COVID y hay personas que están falleciendo, también lo hacemos ahora como está el COVID. Miren ustedes, solamente en 24 horas tenemos 206 casos reportados de COVID, cero defunciones y tenemos ya un total registrado de 410,926. ¿No lo tenemos ahí, señor director? Ah, la computadora no falló. Bueno, nos falló el COVID, digo, nos falló el boletín y la computadora porque lo emitieron tarde. Entonces, estas son noticias sumamente alagüeñas, como ustedes pueden ver, cero defunciones, tenemos un total de 4.220 defunciones acumuladas, la tasa de letalidad solamente 1.03. Suba, señor director, arriba para que ustedes vean, suba un poquito más. Ok, ahí tenemos 206 casos reportados en las últimas 24 horas, solamente 1.628 casos activos a nivel nacional, 410,926 total de casos registrados y un total de 405,078 recuperados. Así que, esto es positivo, por un lado, aunque, recuerden que la variante Omicron todavía no se ha registrado en República Dominicana y las autoridades internacionales, entiérdense, Estados Unidos, Europa, Sudamérica, están muy preocupados por la gran facilidad de contagio de esta nueva variante Omicron, que aunque no es tan letal y, bueno, dependiendo si usted está vacunado, no es tan letal, pero a los no vacunados puede ser bastante letal la nueva variante Omicron. Bien, hoy tenemos deportes, vamos a conectar vía Sky con nuestro compañero Luis Reynoso porque el deporte está en caliente y agradecer los toques saluditos, señores, los toques saluditos a la gente, me están llamando de diferentes partes del país, de Tenares, Salcedo, de Moca, de La Vega, que quieren ver su gente y poco a poco, los que no puedan ver aquí en el programa, todos los toques saludos los estamos subiendo a nuestro canal de YouTube, el toque del mediodía TV, ahí pueden ver los toques saluditos, bajarlo, echarle vaina a su vecino, a su vecina, mira, me mandan mis saluditos, a ti no, sí, porque la gente se echa vaina, se ha recordado de mí y de ti no, sí, para que ustedes sepan, así que vamos a conectar a nombre de los toques saluditos gracias a nuestra gente de Avalon, el 17, el viernes, vamos a celebrar con Alajaza la clasificación de los gigantes del Cibao, así que anota la fecha, save the date, porque el viernes vamos a celebrar la clasificación de los gigantes del Cibao en Avalon, la discoteca oficial de los gigantes, también gracias a la asociación Duarte de ahorros y préstamos, adaptada a tus necesidades, siempre uniendo a los y las dominicanas del extranjero con los dominicanos aquí, el hogar Macorizano, muebles y electrodomésticos, fija o barato y sin iniciar, a su salud, Agua María, así como también nuestro hermano y amigo Dr. Luis Rosario Socias de Delta Flash, nuestra gente de Telenor, Telenor está en todos nuestros proyectos habido y por haber, gracias a Telenor, Amado Construye, también gracias a nuestra gente del supermercado por venir y también Palmar Small Lotec, anoche los que me siguen en las redes pudieron observar que yo estuve disfrutando del partido y estuve con Richard Ortiz y su distinguida esposa Daisy en este partido, lamento por mi hermano David Ortiz, verdad, porque Richard yo no tengo culpa de que yo fuera a darte una paliza a domicilio, tú ves, independientemente, somos amigos, pero tú eres de Licea, yo no pude hacer nada para evitar, también gracias a nuestro senador Franklin Romero, al ingeniero Electromuebles Tony y al ingeniero Olmedo Cava, director del INDRI. Tendemos, miren señores, estamos esperando una conexión de una rueda de prensa con el Centro de Operaciones de Emergencias COE para este asueto de Semana Santa, hay un operativo, vamos a escuchar, vamos a hacer conexión en vivo, en exclusiva, con el Centro de Operaciones de Emergencias COE. Adelante, señor director. Gracias. 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 Es importante lo que le voy a señalar, lo que celebramos en esta Navidad, nosotros lo que tenemos principio cristiano, es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Le pedimos a la población hacer un alto en todo lo que ha sido este año para que entiendan que debemos proteger a nuestra familia y nuestras vidas, evitar los excesos en los alimentos, en la ingesta de alcohol, pero sobre todo ser prudente al momento de conducir una motocicleta o un vehículo en sentido general. La vida de ustedes es muy importante para nosotros, pero mucho más para su familia. El gobierno ha utilizado todos los recursos, utilizará todos los recursos, toda la andamiaja del Estado para protegerte, pero depende de ti el hecho de que llegas a casa seguro. Así que muchas gracias y tengan ustedes muy feliz resto del día. Muchísimas gracias a ustedes. Juan Manuel Méndez García, vamos a una ronda. Vamos al general retirado, Juan Manuel Méndez, quien es el director del Centro de Operaciones de Emergencias. Este boletín en exclusiva primicia aquí en el toque del mediodía. Ya ustedes escucharon, el COE ya va a arrancar este operativo de Semana Santa. Dios mío, el COE. COE y Semana Santa se va por default de Navidad 2021. Ya ustedes escucharon las prevenciones que hay que tomar. Yo soy de los que les digo, si usted no tiene que salir a las calles, evite. Pasamos un año completo con la pandemia a aprender lo que aquellos no sabían usar plataformas, aplicaciones online. Por ejemplo, usted puede pagar el banco, hacer transferencias, usted puede pagar el Marbeto, usted puede hacer muchas cosas sin necesidad de salir de su casa. Usted puede pagar el teléfono, hacer una recarga, muchísimas cosas. Y la mayoría, incluso comprar comida y se la llevan a domicilio. Hay muchísimas plataformas. Entonces, trate de hacerse de cuenta en lo que resta de este año, de que estamos en pandemia y trate de salir lo menos posible a la calle. Evite aglomeraciones. Ande a la defensiva. Ahora, si usted lo chocan, pide excusa, no se desmonte a discutir. Sí, entonces, quédese en su casa y pida. Si usted va a hacer un encuentro y usted pide el lechón, se lo llevan a domicilio, vivo, muerto, asado, como usted quiera. Sí, bueno, Amable Aristide una vez, en Navidad, hace muchos años, regaló los puercos vivos, se los tiraba la gente. Y los pollos, toma, pollos, sí. Sí, es una campaña, es una Navidad, cuando Amable era senador de Higüey, de la Alta Gracia. Así que, no, pero se lo digo de verdad, y ya ustedes escucharon al general. Miren, vamos entonces con los deportes. Tenemos a Luis Reynoso. Adelante, señor director, toque deportes.